En un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 71 de la carretera que conduce de cuatro vías hacia Uribe a la Guajira, perdió la vida un hombre oriundo de Valledupar. La víctima fue identificada como Edwin Barona Manjarres, quien al parecer se movilizaba en una motocicleta cuando chocó contra una camioneta. Informaciones suministradas a CNC Noticias dan cuenta que los vehículos implicados en el accidente fueron una camioneta de placas A30BC41 venezolana, de color blanco y una motocicleta marca Honda CB125 de placas ECO69F. Al parecer el carro se encontraba a un lado de la vía por falla mecánica sin ningún tipo de señalización y el conductor aparentemente no tomó precaución y colisionó. En el sitio falleció Edwin Luis Barona Manjarres y quedó herido de gravedad del parrillero de la moto José Lara, el cual fue trasladado a un centro asistencial de Maicao, pero no aguantó los golpes y murió. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de La Guajira hicieron la inspección técnica a los cadáveres, los cuales fueron llevados a la morgue del Instituto de Ciencias y Forenses de Medicina Legal de Maicao, La Guajira, para la necropsia de rigor.